Madre mía, Nuestra Señora, te pedimos tu bendición, te rogamos, Reina del Cielo, Madre bendita, Madre nuestra, Madre de Dios, acudimos a tu llamado, con el rosario, te suplicamos, Presenta, hoy nuestro ruego, al Santo Espíritu, a Jesucristo, y al Creador, Perdón María, pido a tu Hijo, tu bendición, hoy le rogamos, de rodillas, su bondad, Misericordia, perdón, clemencia, y redención, Madre querida, contigo unida, se vencerá, De ti esperamos, Reina del Cielo, tu intercesión, para que el mundo, de él reciba, su sanación, Lo que le pides, él te concede, con alegría, pues tu mirada, a él le conmueve, oh Madre mía, Madre querida, Virgen María, perdón, pedimos, de corazón, hoy nuestro mundo, enfermo está, Por tantos vicios, tantas ofensas, tanta maldad, Acudimos, a tu llamado, con el rosario, te suplicamos, Presenta, presenta, hoy nuestro ruego, al Santo Espíritu, a Jesucristo, y al Creador, Perdón María, pide a tu Hijo, su bendición, hoy le rogamos, de rodillas, Su bondad, misericordia, perdón, clemencia, y redención, Madre querida, contigo unida, se vencerá, De ti esperamos, reina del cielo, tu intercesión, para que el mundo, de él reciba, su sanación, Lo que le pides, él te concede, con alegría, pues tu mirada, a él le conmueve, oh Madre mía, Amén. 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 Amén.